Hola, buenas noches, voy a traer un mazo de Andrea Segura, entonces esta vendría siendo otra parte más, ¿de acuerdo? Ya sabes, he traído bastantes partes, puedes echarle un vistazo a la sala de entrenamientos y a la demás parte que he traído. Bueno, estamos en el torneo de explotorreadera contra el doctor, ¿de acuerdo? Voy a ir totalmente de grano con el video, así como a mí me gusta. Este es el mazo de Andrea, el mazo de Andrea lo es muy bueno, ella utiliza Narcissile, la cuestión es que se utiliza Narcissile. Ayuda bastante con los zombies voladores, entonces supongo que guardacelga es para colocarla aquí. Bueno, en esta primera parte le voy a colocar el nutriente a bulbo de olera, en la segunda parte le voy a colocar el nutriente a pasivo a menta, ¿de acuerdo? Para que veas cómo funciona cada estrategia. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ahí tienes dos ideas. Ahora viene la tercera. Esta idea es mía. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, esta es una mejora del mazo de Andrea. Si te gusta el contenido que traigo, puedes suscribirte. Recuerda que el mazo de Andrea es muy bueno. Puedes utilizarlo, puedes mezclar, puedes inventar. Si quieres más mazo, déjase la demás parte que traje o espere nuevos videos. Deja un comentario que te pareció el video, que te pareció el mazo de Andrea, que te pareció el invento mío. Yo también sé inventar. Hasta pronto, cuídese. Suscríbete a YouTube, por favor.